El Hospital de Peluches, iniciativa nacida en la ciudad venezolana de Caracas en 2017, ha logrado reciclar y reutilizar desde entonces más de 30 mil juguetes para entregarlos a niños en hospitales y centros educativos, según la explicación de sus promotores. La directora de la organización, Lilian Gluck, contó que todo nació como una iniciativa personal que se expandió hasta hoy en día con centros de acopio de juguetes, muñecos de peluche y juegos educativos, tanto en la capital venezolana como en 10 estados del país sudamericano. Yo me di cuenta que yo tenía una cantidad de cosas en la casa que si yo las reciclaba, las lavaba, las ponía bonitas, podían resultar y podían ser un juego para un niño. La organización cuenta con más de 40 voluntarios para diferentes actividades, en su mayoría mujeres, quienes suelen agruparse uno o dos días a la semana para acondicionar los juguetes en una sede de la zona oriente de Caracas. La administradora de profesión, Maritza Araujo, quien se unió como voluntaria, relató que asisten para arreglar muñecos de peluche, bolsitas de dulces o hacer lazos, además de que incluso hay señoras que hasta hacen vestidos para los muñecos. Nosotros venimos acá todos los jueves, algunos miércoles y entre todas nos reunimos, arreglamos peluches, arreglamos bolsitas así de chuchería, hacemos lazos, hay señoras que hacen vestidos para los muñecos, para los peluches. Las promotoras de esta iniciativa hicieron énfasis en que no se trata solo de repartir un objeto de juego, sino también transmitir valores de solidaridad y visibilizar el derecho de todo niño a educarse y recrearse, aún en condiciones sociales adversas. Con información de la Oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.